el que viste canta baila y esas cosas esa es papu salud oye voy a cambiar estoy como el pico podcast número 7 BDM en nuevo formato hashtag ocio mira que había creado la otra huella nueve y caboco RPG y charlando definir un tema listo oye a la gente que está acá en Twitch voy a hacer el directo igual en Youtube para avisar el día de hoy vamos a partir un nuevo formato en el canal y en el podcast vamos a hacer el primer vamos a hacer al fin el primer podcast oficial porque ya hicimos el el live hace un momentito atrás de Black Desert Mobile en estéreo estéreo una aplicación que está disponible de Android y de Apple así que la pueden buscar estéreo totalmente gratis totalmente gratis totalmente gratis y la idea es que ustedes pueden participar escuchando bueno vamos a estar haciendo el directo igual acá por Twitch o meterse directamente a estéreo y mandarnos sus audios nos pueden mandar ahí un audio hablando y se va a escuchar y nosotros les podemos responder ahí van a tener la oportunidad de aparecer con nosotros en vivo uy sí 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 exacto así que encontremos sus salidos por acá pod previa no backstage podcast 7 en estéreo aceptar vamos a sacar la foto del rigor donde se hay menos menudo el siguiente boom ahí va arriba transmitir en vivo vamos a poner esta wea acá y vamos a esperar a que la gente entre por esta mierda vamos a decir que se venga Stereo se venga Twitch y vamos a dar como tarro oye quién es el primero que está acá vamos a ver el tiro vamos a ver el tiro quién tengo acá Gabo mira hola Gabo bienvenido no quién más llegó voy a ver muy bienvenido Mario CHC oye está llegando la gente ojo ojito ojito voy a compartir el enlace de Stereo porque obviamente hay gente que no nos conoce ni por si acaso así que ahí está el enlace en Twitch bueno YouTube cagaron YouTube cagaron mira ahí entra alguien que se llama Ikigai ¿y cómo? Ikigai Ikigai no ya no empezaron se mamaron voy a poner voy a compartir Instagram en YouTube en YouTube chicos no olviden que pueden mandar sus preguntas en audio saluditos decir su servidor su mito bueno nosotros vamos a partir nomás yo voy a estar acá atento a la gente que se vaya sumando no solamente a Twitch sino que también a YouTube en este nuevo formato en Stereo pueden estar uniéndose al podcast nosotros vamos a estar hablando de Black Desert Mobile un juego de celulares de Black Desert un juego genial de Pearl Abyss de Pearl Abyss y que en esta oportunidad tiene su versión número 7 en el podcast donde vamos a hablar un par de cosillas que estuvimos analizando en la pauta al aire y que queremos traer acá junto a mi compañero el venga así que nada oye el parche ¿qué te pareció? el actual bueno el actual fue corto aunque quisieron encenderlo así halándolo por los pelos fue corto pero creo que trajo algo bueno trajo un nuevo modo una nueva dunyo vamos a decir así y va a ser algo que va a estar ahí siempre donde se puede sacar el elefantito ese así que creo que dentro de las cosas que hay solamente presentaron algunos eventos no presentaron casi nada de relevancia los cambios los sacramentos aún no han sido aplicados seguimos con el mismo problema y eso creo que fue un parche así como para nada simplemente mostraron eso un parche de preparación para lo que se viene la próxima semana que es la Kunoichi que nos viene a traer un nuevo aspectado forma de PDP y que en realidad está interesante porque al final lo que a nosotros nos importa en el juego a veces es más que salga en clase en realidad más que el contenido así que no sé yo creo que esto apunta y apunta para un buen rato el tema del contenido semi pasivo que está sacando Pearl Abyss hacia nosotros así que nada yo creo que no hay mucho que hablar al respecto más allá de lo que salió en en el ¿cómo se llama? en el en el global ahora en el coreano salió algo que al fin salió salió acá o sea bueno salió algo que habían anunciado y que iba a salir la semana pasada y que no salió y que salió esta semana que fue el desierto al desierto estamos hablando recién en Discord con los chicos del clan y en cierto sentido lo que hicieron fue al final del día ajustar las recompensas que van a en el desierto y ajustar el tiempo de de estar en el desierto y hacer actividades en el desierto lo bajaron de 40 minutos a 20 minutos la duración de la agua del agua que te da y además bajaron el el tiempo de uso en el desierto de Black Desert de 10 horas a 5 horas efectivas así que si lo que puedes acumular exacto así que obviamente mientras menos tiempo van a estar mejores van a ser las recompensas así que viene el primer tip que lo quieres dar tú venga ¿no? lo estamos diciendo en Discord y yo lo mencioné ah con respecto a los tips del desierto claro chicos recuerden miren vienen vienen tiempos turbios y misteriosos para el desierto de Black Desert nada este chicos van a cambiar todo van a cambiar todo van a a colocar este con respecto al tiempo y la cantidad de drop que van a dar va a ser el doble bien pero ahora va a ser la mitad del tiempo que te van a dar por día no es que no es que te va a durar menos el tiempo va a ser veinte minutos bien sabes que tenemos un acumulado de cinco digo de diez horas ahora el acumulado va a ser de cinco horas y en lugar de darte una botella con cuarenta minutos te darán una botella con veinte minutos bien como el tiempo va a ser la mitad y esto van a dar el doble de drop en la misma cantidad de tiempo ojo ahora tenemos diez horas me escuchan me escuchan me escuchan me escuchan sí 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 ok ahora tenemos diez horas así que me entró una llamada ahí tenemos diez horas esas diez horas debemos utilizarlas yo no he entrado todavía el coreano no sé si las diez horas que yo tenía acumuladas allá me las cortaron me las quitaron o me dieron algo nuevo comencemos desde cero no se sabe no he entrado todavía pero ya ha sido aplicado y va a ser un nerf ¿por qué? porque actualmente usted tiene ya diez horas utilícelas porque ¿qué pasa? el contenido meta ahora mismo es el desierto usted consigue monedas de dana con esas monedas de dana usted entra al santuario el santuario va a tener un tiempo recuerden el santuario va a tener un tiempo mínimo para durar de diez minutos te va a dar la recompensa y aún así va a durar diez minutos eso quiere decir que vas a consumir muchas monedas y si de aquí a cuando salga usted ya tiene un milloncito de monedas de dana usted se curó en salud ¿bien? creo que sería un poquito de información ahí sí en estricto rigor al final el resultado final de lo que queremos decir es que traten de juntar ahora lo que más puedan de las monedas de dana porque cuando bajen o nerfeen la cantidad de monedas que van a poder obtener o la cantidad de tiempo que ustedes van a poder estar en el desierto va a ser importante esa cantidad de monedas que ustedes van a tener acumulados así que pónganse de cabeza a tratar de hacer el contenido no sabemos si lo van a nerfear ahora en dos semanas más en tres meses más no lo sabemos así que nada pónganse al día oye escuchamos el primer audio que nos mandó Sean dale dale estaba nervioso ya por darle ojo este es un mensaje de alguien que no sabemos si nos escucha a nosotros o no estoy nervioso estoy nervioso ojalá hice cosas bonitas ojalá hice cosas bonitas son cinco minutos no sé yo la veo peligrosa acá qué onda BDM no tiene nada que ver con batalla de maestros tipo la competencia rap acabo de comentarme y di el título nada si tiene que ver con rap me dicen dos o tres palabras y me tiro un freestyle al toque para mí ustedes los chilenos y los argentinos y los uruguayos hablan igualito lo único que ustedes los chilenos hablan treinta veces más rápido te críole te críole oye ya bueno gracias por el primero nuestro primero nota de voz fue de alguien totalmente alejado y apartado de esto del juego ya pero bueno bien está bien está bien lo que toca oye alguna has probado ahora ahora no sé a la kunoichi ahora en black desert en coreano claro claro estábamos jugando con ella cuando estábamos wiss karnak yo estábamos probando está buena el sura contra la kuno loco quien pelea loco quien pelea de vista de vista la kuno contra el sura invisible en los dos pareció una pelea de topo oye pero alguna opinión de la clase así como para no está está rotísima loco ese personaje es de corto alcance pero es de largo alcance no sé es una combinación que no te puedo decir demasiada inmunidad o sea está buenísima loco el que quiera hacer su redroll lo apoya el 100 de verdad tiene una habilidad de área uy muy buena que le da una movilidad encantadora se repite por dos tienes reducción de cooldown loco de verdad muy buena eh una de las de los puntos más importantes y algo que me gustaría destacar el día de hoy con respecto a la kunoichi es que efectivamente es una clase que eh no sé si llegó potenciada o no bueno realmente llegan potenciada eh al 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 pdb sobre todo las clases nuevas sí sí viene aquí nada de ello particularmente esta clase la ventaja que tiene o las cosas que que propone es efectivamente un daño por sobre el promedio de las clases de cp o sea se ha dado cuenta y yo me lo he visto lo mismo coreano lo han expuesto en que por ejemplo si tú tienes 15k perfectamente puedes ir a zonas de 18k y matar como si nada sí sí claro claro está muy fuerte la rotación de skills no ocupa más de 5 skills o sea una clase re easy para farmear tiene una movilidad decente el pvp bueno aparte que va a presentar la invisibilidad que yo creo que va a tener y va a traer bastantes problemas en el pvp ranked por lo menos por lo menos todo lo que es el competitivo del 1v1 en 3v3 no la veo tan tan como que nos vaya a presentar una una garantía nueva no la he probado en 3v3 todavía ¿no? ¿por qué me voy a decir? no yo creo que 3v3 3v3 no no el ninja de Marte no se usa tanto en 3v3 diciendo que el ninja es más opé que el 1x en pvp no en farmeo pero nada creo que va a haber que probarla a ver cómo llega el global obviamente en el global hay menos clases todavía que en el coreano las clases que faltan del coreano son clases top o sea falta la LAN falta la Solari los mejores personajes en pvp son los que faltan de verdad exacto el ninja entonces va a llegar aquí a imponer respeto pero no no sé si sea la mejor exponente pero está dentro de las top clases loco loco de verdad loco de verdad mira ok la kunoichi muy bien pero las habilidades del Sura que guapas están esas habilidades loco es loco que guapas están esas habilidades si es muy bueno no tiene desperdicio la verdad muy muy bueno de 10 10 de 10 cual puede ser la mejor exponente en pvp 1 vs 1 rank actualmente cual para ti crees que sea la mejor clase 1 de 1 entre ellos dos entre la kunoichi y el Sura en general en global no el fletcher loco el mejor en 1 vs 1 tú crees que el montaraz actualmente el mejor 1 de 1 el saetero ya yo creo que la chimaga sigue siendo la mejor en 1 vs 1 no 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 créeme que yo soy nivel 300 bet en arena y te estoy diciendo que el flechero es la leche es que el flechero es complicado es complicado pillarle la mano al monoculeado ese lo que pasa es que si las personas no saben jugarlo si claro pero es re complicado pillarle el truco al flechero no te digo que que no sea fácil pero pero si es complicado entonces para ti el mejor el flechero que crees tú que vaya a pasar con la kunoichi va a dejar un hueco importante acá en los clanes o no tú como líder de clan de moviendas crees que crees que por ejemplo si la gente haya un rol masivo como lo fue en su momento con la nova y como lo fue con un momento con el flechero tú crees que si esa misma cantidad de personas podemos hablar del 30% del clan o sea 40% del clan se cambia a kunoichi y deje más o menos la embarrada o crees que no no creo sabes por qué porque hay personajes que crean hype por ejemplo cuando salió la nova loco la nova fue algo sin precedentes eso no se había visto en ningún lado personajes con daño CC pega durísimo tiene movilidad aguanta personajes sin precedentes entonces como vino con todo eso aparte de eso hace summon hace support tanquea loco ese personaje lo tenía todo bueno lo tiene todo entonces por eso fue que emigró tanta gente que se la nova y yo me arrepentí cambiarme a fletcher cuando se hizo el cambio o sea cuando llegaron cuando llegó el cambio y ahora me voy a cambiar a chimaga porque necesitamos ese necesito esto va a ser por obligación porque si no me regreso a nova entonces no creo porque la kuno puede tener sus sus puntos fuertes pero de de así de cambiarse todo el mundo no creo hay otro personaje hay otro personaje que es así bien bien parecido a la kuno al menos en estética y en color que es la tamer y cuando la tamer salió la gente hizo como un poquito de caso como que no era lo suyo y ya y se fue ya vale vale oye mira nuestro amigo de Argentina nos mandó otro mensaje dale dale vamos a ver se verá mal arriba oye ojo podcast pero este es el mobile aquí llegando cruzando frontera toda la verdad jajajaja a ver veamos veamos que noticias eh perdona me pasa que vi BDM y se miró a la mente la compa rap ¿no? es ver talla de maestros pero estuve escuchándolos ahí un poquito y creo que puedo tirar algo relacionado a ver si se sale algo eh no sé vamos a probar ah te siento pero guapu ok yo puedo improvisar a cada rato se trata de Black Desert que tiene un nuevo formato lo puedo muy bien porque eso puede no 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 tenemos de todo papá tenemos tenemos aquí tenemos artistas invitados mira le vamos a dar de nuevo la oportunidad si todavía está escuchando que se mande nuevamente el audio pero así aquí estamos improvisando junto al vengador ya emoción estamos haciendo rimas no pero sí que la mande nuevo que la mande nuevo lo que está épico si le sale bien lo dejamos si no bañado si no bañado ya bueno retomando el punto medular de Black Desert nada hay que esperar cómo se ven los cambios ya dijimos la semana pasada que se vienen bastantes cositas sobre todo en el PVP ajustes de clase etc te la nerfe así que vamos a ver si es que la Kunoichi llega nerfeada o no si sale igual Dope que en el coreano o no no creo que la nerfe porque la veo muy balanceada no la veo tan rota se puede matar se puede matar no la veo tan rota pero tampoco está tan débil es un personaje nuevo o sea es que todo lo nuevo siempre le pasa su manito para bajarle pero no la veo tan rota creo que va a llegar así igual equilibrada ya si puede ser puede ser hay que hay que esperar no no nos queda nada más por lo menos en el coreano según la experiencia que tiene venga y lo que yo estuve jugando hasta el día de hoy con la clase es una clase bastante bastante imponente así que puede que traiga un poco más de variación en el pvp sobre todo en un juego de celular que que necesita eso porque constantemente salgan clases que te aporten un poco más a la diversión más que un contenido 24 7 fk que lo que suele traer los mmo rpg y sobre todo acá en formato mobile que son fk oye te parece que toquemos el primer punto de de la pauta al aire que hicimos en la tarde en este nuevo formato estéreo pero por ti o darle para todos aquellos que nos están escuchando no sé si son seguidores del canal de MrFarrestTV en Twitch en Youtube o de Vengadores acá estamos haciendo una review de Black Desert Mobile bueno como dice su nombre un juego para celulares MMORPG uno de los mejores en su estilo estamos en directo en Twitch así que la gente ahí nos está viendo en backstage mandando su mensaje etcétera y acá en estéreo así que vuelvo a spamear ahí el mensaje de si ustedes quieren mandar su mensaje de voz tal como lo hizo Sean puede hacerlo mandar su saludo mandar sus dudas deben descargar la app chicos deben descargar la aplicación está muy buena o porque apretan click en el link que le acabo de enviar a todos ustedes en Twitch y directamente le dan la opción para que descarguen la aplicación desde su celular y simplemente puede mandar su nota de audio y escucharlo igual por acá por el podcast en Twitch así que nada eso es para poner en contexto a la gente y el primer tema que queremos tocar es el comercio global AFK en Corea como bien dijimos en la tarde hicieron un un ajuste al comercio global sobre todo en el entorno AFK o para el family dispatch lo que hicieron es que van a intentar darle eh mayores recursos o generar mejores recursos en la obtención en el tiempo en que nosotros mandamos a nuestros alters a recolectar en en comercio global AFK eh se sabe que la diferencia entre el recolectarlo activamente o recolectarlo AFK es bastante por lo tanto eh la gente en Corea determinó que van a darle sobre todo un empuje más a la parte AFK eh y yo acá planteo una pregunta que la la dijimos es esto es una buena buena o una mala idea venga te doy la palabra mira que como estábamos hablando en la tarde yo creo que esto no vendría siendo un contenido especial o relevante para el que si es el comercio global activo porque por ejemplo para tu poder comenzar a obtener buenos recursos debes tener más o menos un nivel 60 en el comercio global cabe decir que si usted no está a nivel 60 y se pone a hacer esta cosa de de del comercio en AFK su nivel no va a subir se va a quedar estancado ¿verdad? entonces esto le beneficia al que hace comercio global pero entonces ¿qué quiere alguien que hace comercio global y no va a poder seguir subiendo nivel con un contenido con el cual le van a matar su experiencia de jugador hay personas que ni siquiera entran a que siga a farmear ni nada simplemente dicen déjame jugar hago mi comercio como todos los días listo no creo que fue una idea pensada en los que si hacen comercio sino como las personas que dicen bueno un día puedo otro día no puedo hay días que se me pierde hay días que no se me pierde pero creo que para el jugador de verdad el jugador que si hace comercio esto no es un contenido para ellos esto fue no sé a quién fue dirigido exactamente pero para ellos no creo que sea si mira la verdad concuerdo bastante contigo yo creo que una buena o una mala idea depende netamente de cuánto es lo que tú le das en prioridad al hacer el comercio todos sabemos que comercio para qué te vas a esforzar en subir a nivel 60 en subir a nivel 100 para hacer el comercio AFK para nada y más si me lo vaya a potenciar sacar mejores recursos o sea mejor definelo yo la verdad prefiero que el comercio sea o completamente AFK o completamente activo o sea esa mezcla de repente no o sea al final del día si vas a potenciar el AFK aquellos que subieron el comercio a nivel 100 lo van a jugar activo igual porque a esa persona no les alguien lo tiene nivel 100 juega todos los días y hace comercio todos los días o sea no me vas a decir a mí no es que estoy nivel 100 y tres días AFK y cinco días o sea cuatro días oh no no o sea full full activo y chao se acabó de repente el comercio AFK le va a servir a aquellos que tienen no sé nivel 60 nivel 50 no vienen a hacer más comercio quieren sacar un par de perlitas por ahí un par de recursos chao ya está entonces al final yo por lo menos debería yo sinceramente el comercio global es un contenido que no existe en Corea estamos claros de eso cierto y no lo van a sacar en el coreano porque no es necesario entonces bajo esa premisa si existe por qué no AFK o sea si lo sacan AFK perfectamente lo pueden sacar o sea si lo dejan solo AFK perfectamente lo dejan solo AFK en el coreano y listo todos contentos todos felices sacando la misma cantidad de recursos no hay que ir a perder el tiempo en esa hueá no tenés que dejar de lado una hora tu farmeo en un contenido que es 24-7 donde hay campanas donde hay una serie de hueás para ir a hacer una mierda que no te da casi nada o aquellos que lo hacen full activo no tiene tanto beneficio que es el silver y de repente por ahí la subyocación entonces aquí viene la segunda pregunta ¿qué hacemos con los alters? actualmente actualmente nosotros tenemos comercio bueno que ahora lo agregaron que se utiliza los alters AFK se viene Hadum el conocimiento de Hadum con alters que todavía no sale en el global pero debiese venir dos número tres tenemos la torre normal y la torre Hadum Hadum sí y no hay más a no ser que tú vayas a uno constelaciones o dos camino de la gloria ¿cierto? o sea camino de la gloria o constelaciones es un es un alter AFK pero activo o sea lo vas a utilizar o lunas creo que lunas en el desierto ruina pero eso es si tú vas a hacer esa actividad si, si, si lunas si tú vas a hacer la actividad o sea ese alter tú estás haciendo esa actividad esa actividad te va a durar cinco minutos diez minutos y listo una hora sin más durante la semana no sé o durante el día en cambio la otra no la otra tú estás utilizando constantemente los alters entonces la pregunta viene compañero vengador actualmente los alters ¿para qué sirven? dame tú una respuesta para lo que más sirve el alter actualmente lo que más punto número uno el alter se usa para? bueno para el CP clan ya para el CP clan ¿cierto? estamos todos de acuerdo entonces si tienes personajes si tienes personajes que los vas a subir CP mil CP diez mil quince mil veinte mil en la torre lo vas a utilizar y listo va a quedar ahí no va a pasar nada en el comercio global no te sirve el CP en Hadum sí pero manda ya uno no manda los diez que tenés creado doce quince entonces de repente no será que te creas tantos alters existe este concepto de de CP de familia que te ayuda a tener ranking y todo pero que está olvidado que no hay una una idea concreta de para qué usar alters porque al final te puedes el juego te da la opción de crearte no sé quince personajes pero al final a lo más que utilizáis son seis no utilizáis más cinco AFK entonces no crees que de repente que más se podría hacer con los alters crees tú así como de repente si quisieras mandar un ticket mira mi ticket sería el siguiente es como como habíamos hablado ya como habíamos planteado anteriormente es el modo pvp ese que te había dicho el modo pvp que tú entras con personajes de los que tú ya tienes creado pero aleatorio por ejemplo si tienes quince dieciséis personajes creados creo que es lo máximo que te permite actualmente o sea los tienes ahí todos y podríamos tener una arena nueva una arena donde entren a sí mismo igual treinta personas con el cp igualado dígase como la arena normal o que se yo un ramo un super ramones digamos a decir un super ramones en el cual cuando entres te pongan dos de tus personajes puede ser el main el alter o dos alters lo que sea me gusta y con esos dos o sea puedes seleccionar uno de ellos ok quiero 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 mi maga quiero jugar con mi maga y que no te dé chance a cambiar eso te va a impulsar a que veas también el punto de vista de otros personajes o sea te puede salir en el peor de los casos tu striker supongamos y tu guerrero que dice ok bueno me va a tocar con él sí sí luego oye sería interesante un museo nuevo sí me gusta me gusta tu planteamiento me gusta bueno porque te da ese 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 pvp incierto desconocido que no sabe no sabes qué hacer hasta que te toque hacerlo está bueno está bueno está bueno me gusta me gusta me gusta nada yo creo que algo algo tendrá que hacer por avis para utilizar a los alters creo que que ahí hay mucho cp perdido te sirve obviamente para las constelaciones te sirve de repente para otro tipo pero pero mira algo que dice richard y que te quería comentar en los juegos gacha en general por ejemplo cadero del zodiaco genchin impact epic seven el mismo l2 revolution utilizan este concepto de pvp afk donde tú vas con tu equipo y peleas y mandas a los hueones a recolectar o a sacar mierda a pelear a una torre pero claro eso ya existe pero no a un nivel semiactivo o sea que se le saque provecho en realidad al al cp de la cantidad claro porque ya lo tenemos tenemos la torre tenemos el comercio global el contenido que tú vayas a buscar recursos o obtienes un premio de acuerdo a tu cp pero es que acá nosotros tenemos muchísimos más players entonces no sé no sé de repente ahí buscar una vuelta tuerca más sería interesante para que esos alters no se estén perdiendo en el tiempo porque al final piénsalo así si tú eliges a cinco alters para que vayan a la torre la torre automáticamente por su cp te dice que se va a demorar 25,3 minutos o sea da lo mismo la animación da lo mismo todo o sea tú sabes que hay que esperar 25 minutos para que termine entonces tú ya sabes eso tienes eso de de back entonces para aquí vas a bueno es redundar en lo mismo que hemos hablado yo creo que en la primera consulta o la primera pregunta creo que es una mala idea comerse afegada yo prefiero que lo hagan o full afegada o full activo pero no esos términos medios y que con los alters pucha de repente traen un poquito más de contenido a un juego mobile que lo que más busca generalmente es que saquen contenido precisamente así que eso algo más que comentar venga no no yo pienso que eso que actualmente no tenemos como esa utilidad ¿verdad? esa utilidad activa de mantener a nuestros oye oye me acaba de llegar algo súper bueno no tenemos esa actividad que nos mantenga motivados a seguir creciendo con nuestros alters ok puede ser que llegar más lejos en la constelación llegar más lejos en luinas llegar más lejos en esto pero ok va a ser un contenido que ni siquiera vas a dominar tú los alters ellos van a estar ahí en auto haciendo lo que quieran entonces si al menos oye bien si al menos dentro de constelación tú dentro de los personajes que tienes ahí dice le das un click a tu nova y te cambias a la nova ok voy con mi nova y si quiero volver con mi fletcher voy con mi fletcher pero no los demás son como agregados que están ahí modo bot que van como perros sin cabeza siguiendo para donde los mandos entonces creo que se podría hacer si se puede hacer algo más se puede hacer más oye tema número 2 algo que estuvimos hablando hoy día y que no se anunció en ningún parche pero que yo sé que muchos de ustedes lo deben haber notado sobre todo con sus clanes y es que al parecer desde este parche hay un ajuste al sacramento bueno para todos los que juegan este juego el sacramento es la torre final de tu base el core del cual si tú la destruyes ganas una guerra de nodos o ganas un asedio este sacramento al parecer lo aumentaron no sé si lo aumentaron de vida no sé si lo aumentaron la defensa no sé si si tiene una especie de ajuste que le hicieron a los bosses de mundo en el cual mientras más players existan más fuerte o más vida va a tener el boss o más se ven no sé es algo que que me parece raro o sea no me parece raro que exista porque creo que le da un poco más de variedad o sea tú mismo venga comentaste que un clan que no es top le pudo le pudo hacer frente a un clan que era top 1 y que el top 1 sí detrás sido detrás sido está un clan del mismo nivel o sea le hicieron un 2v1 constante y no pudieron sacarlo por ejemplo un top 23 un top 23 le aguantó un top 1 que es algo imposible de verdad el que no juega esto y esté escuchando eso es algo imposible a nivel o sea no se puede y no aguantar entonces aquí el tema y es algo que ¿por qué lo puse? porque es reiterativo y no es nuevo el problema yo creo que no es que le hayan hecho esta justa el sacramento el problema es y yo lo tengo acá ¿por qué nunca dicen nada? ¿por qué nunca nos notifican los cambios que hacen? o si los notifican no entregan datos le aumentamos en un 50% el daño no le aumentamos el daño considerablemente ese dato no sirve a nadie o sea si tú me si tú me dices oye viste el parche anterior que le aumentaron el daño ligeramente a la cazadora al berserker y al gladiador a mí eso no me dice nada lo aumentaron en un 20% ah ya lo aumentaron hasta el castillo lo aumentaron un 40% oye ahí hay un cambio es algo que no sé por qué y no sé qué te parece a ti mira que están diciendo que también le subieron el castillo y mira sabes que no es que lo hagan verdad no es que lo hagan sino que nos informen porque nosotros como usuarios no tenemos la forma de sacarle detalles como más estructurados al juego lo nuestro es simplemente aceptar lo que ellos nos digan hicimos esto hicimos aquello y listo mira estábamos la huacha y tres cañones más los players atacando la base enemiga íbamos y revisamos después de tener nuestros tres cañones nuestra huacha nuestro elefante atacando íbamos y revisamos 95% de la torre enemiga y te quedas como what the fuck tenemos ya 40 minutos pegándole y en anteriores parches un cañón una huacha o dos cañones y dos huachas te van sacando 1% de tus sacramentos por disparo a los 15 minutos si es que tú estés peleando todo el rato ya el que más atacó con el cañón ganó 15 minutos no duraba más que eso ahora me preguntan a mí si tú me preguntan a mí esos 15 minutos valían la pena no en 15 minutos no podía inspirarte o sea para eso mejor peleamos con cañones todos ahora el problema no es eso el problema es que que no se avise no se avisa cuando hacen cambios de otros tipos que nosotros nos damos cuenta o sea de un momento a otro pasaste a pegar cero crítico a pegar crítico hasta por si acaso ¿me chai? y y y y algo que nunca te avisaron y que no existe así como eh oye a la nova se le mejoró en un 60% la probabilidad de crítico no y pasó el parche y de repente la nada weón pegando así como como bestia y no es una cuestión que haya sido por culpa del parche sino que se quedó ahí dos meses tres meses y ya después viene el nerfeo ah sí ¿sabes algo? mira nosotros como 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 players tenemos la función o la opción y el derecho de mandar tickets para que se nos esclare muchas cosas mira algo que pasó acá y nadie habló y nadie se había dado cuenta de esta obra se los voy a decir cuando hicieron el primer ajuste a las nodes las huachas y los cañones ganaban las guerras solos ¿verdad? tú tenías que se yo en dos contra uno te pegaban seis cañones más una huacha y tú no tenías forma de ganar ok ahora lo que hicieron fue para tapar ese bache ese huevo que pusieron lo que hicieron fue que le dieron más fuerza al sacramento para que aguante más pero tú te das cuenta que solamente fue como para tapar el hoyo ¿por qué? porque te siguen rompiendo los cañones igual la barricada se sigue cayendo igual la gente se sigue muriendo igual la caja de bombas mágicas de balas mágicas se sigue cayendo igual las torres de defensa siguen cayendo igual porque date cuenta cuando te le pegan una torre se le tienen o por obligación le deben pegar al sacramento porque están una al lado de otra ahí pegaditas entonces cuando revisas tu sacramento está en 98% y la torre está en 50% quiere decir que le están pegando a los dos pero solamente le están haciendo daño a uno pero a nadie le notifican eso no dicen le subimos a esto le subimos a aquello ¿cuánto le subimos? entonces ahí está el punto que ellos están tapando baches y el problema más grande es que esta gente no tiene un servidor de prueba que pueda probar sus cosas antes de soltarlas al mercado que nosotros lo hablamos no sé si en el primero o en el segundo podcast que precisamente creo que yo te dije que en el online existe servidor de prueba y que no sé por quién acá en el en el global no existe no sé si porque en los juegos mobile no existe servidor de prueba o lo ven poco eficiente o no sé no entiendo no entiendo por qué no existe ese servidor de prueba para probar no sé un poco antes la clase tenés que ir al coreano a probar una hueá que a lo mejor no tiene nada que ver porque el CP es diferente porque la combinación es diferente etcétera oye nos mandó Jefferson dos mensajes ¿le damos? dale vamos veamos qué nos dice veamos qué nos dice veamos qué nos dice buenas noches chico quiero probar si esto está bien o mal no porque el deuray está no aquí no no se puede tratar así a los oyentes a ver segundo mensaje yo no pienso confundirte mucho menos distraerte solo quiero tenerte a ver a ver ¿dónde venden tomates digitales? aquí estamos en en God Talent ¿dónde venden? bueno bueno gracias gracias funcionaba por ese caso hospital de Jefferson así que bien 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 por lo menos a tono igual a tono igual sí 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 a tono no sé en qué idioma fue el canto canto hombre suco puede ser puede ser oye algo que comentamos también no sé si trae el local podcast pero lo voy a traer igual porque me me importa 10 pingas raro que igual no exista no exista por ejemplo el daño base o el daño de una forma eficiente para poder calcularlo viene también el tema de por qué nunca nos porque nunca nos dicen nada o sea es bien complicado entrar a un juego del mismo juego que sea pero sobre todo MMORPG donde tú generalmente vas calculando el DPS por segundo la cantidad de daño bueno aquí literalmente con un hit tienes por lo menos cuatro tipos de daño daño normal daño crítico el daño crítico con la rama el daño crítico o sea sin daño crítico pero el daño con la rama o sea mira cuatro cuatro especies de daño ¿sabes algo que podríamos sugerir que sería un gran aporte al menos para que muchas personas se dieran la oportunidad de aprender a jugar con diferentes clases que colocaran un puto dummy en el juego loco que tú puedas calcular el daño que haces que te diga el daño que te ponga los estados en la cabeza cuando le metas stun cuando le metas days cuando hagas un miss o sea algo en el cual tú puedas practicar porque aquí se aprende en el acto ya o sea realizándolo no te da tiempo ni siquiera a aprender a ver cuáles son las skills que tienen ni nada pueden ponerte un dummy en tu campo personal te pueden poner un dummy en una ciudad la cosa es que nosotros podamos que se yo como experimentar diferentes clases ver cosas distintas el mayor el mayor problema es que realmente siento que los del mobile tratan de ver solamente mobile y que la implementación sea más que nada de contenido por sobre cosas que funcionan en el otro juego pero que no no lo tengan por ejemplo para hacerlos corta el dummy existe en el online existe en todas las ciudades es más tú te vas al modo arena y existe el dummy en el modo arena o sea no sé por qué no hay ahora por ejemplo algo que perfectamente ayudaría sobre todo en el Black Desert Mobile es que el dummy aparte te entrega la información del daño el DPS sí eso claro porque no al final ni te enteraste cuánto daño hiciste al al mob y cuando haces pvp en arena o lo que sea tampoco te dice el daño que estés pegando mira y puede ser puede ser algo para los wallets porque por ejemplo tengo un personaje nuevo salió un personaje nuevo y le paso todo mi set le hago redroll con las armas y todo y vengo y le meto el supercombo que me aprendí y cuando veo le saqué qué sé yo un DPS de 10.000 pero con el personaje anterior que tenía le saqué un DPS de 15.000 ah no pues este no me gusta me voy al otro y ya claro loco así sería bueno sí sería bueno sería bueno pero yo no sé en realidad no sé no sé por qué no lo hacen teniendo en consideración que la que sea era un juego pdp donde el brillo que en realidad tiene es precisamente pdp y cualquier juego por ejemplo es como que en un shooter tú no no te mostrarás la barra de vida del enemigo o tu barra de vida o sea es como bueno hay juegos que no lo muestren pero se entiende porque son más simulador que arcade pero esta no es arcade no es vida real yo no ando con con dos espadas girando agrando el cuello un huevo ni me lo llevo bueno lo podría hacer pero sería mal visto hay un jueguito hay un jueguito que se llama down of islands island ya si solo hay tres clases verdad solo hay tres clases y en ese jueguito si hay doomy y tu metes un combo con tu personaje le pegas le pegas le pegas cuando te acaba ya la rotación te dice arriba cuanto hiciste en el tiempo que lo hiciste entonces y si ese jueguito caca tiene eso porque tú lo pones acá sería bueno oye tocaste algo muy bueno no sé si no sé si lo tocamos o lo queramos tocar ahora pero crees tú que por ejemplo habla de ser mobile de acuerdo a lo que hablamos en el pauta al aire que a todo esto les recomiendo que la escuchen porque estuvo bien interesante ya que no solamente hablamos o propusimos los temas que estamos hablando ahora sino que salieron otros temas que no van a salir en el podcast así que si no lo han escuchado escúchenlo ¿crees tú que de acuerdo a lo que hablamos en la tarde afecte la cantidad de clases que existen actualmente en Black Desert? ¿en cómo está pensado el juego? oh ya 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 no sé ¿tú crees que sea un daño por ejemplo que puedas elegir al fin y al cabo por ejemplo en el coreano entre 32 clases pues 32 clases al fin y al cabo porque cada una es diferente de la otra y que más encima tengas que pagar dinero para cambiar de una clase a otra e inclusive entre subclases o sea no es que tú podés hacer ah ya yo elegí no sé gladiador o sea guerrero me cambio a gladiador o a ver ser que así normal ya esa hueá te la doy te la cedo pero que tengas que pagarle pagar para hacer ese cambio entre la misma clase y que después más encima tengas que volver a pagar para otra clase no sé y que tengáis de elegir 32 y que más encima no podáis cambiarte de servidor ¿será por ejemplo ese un una una forma de que de que complique el modo de juego de Black Desert? tú sabes que allá en el coreano no tienes que pagar allá te lo venden por perlas el cambio cuesta 5000 creo ¿verdad? no lo bajaron a 4000 la cosa es que acá si hay que pagar para hacer re-roll pero allá no y acá creo que también lo van a poner así en algún momento tengo la fe de ello porque inclusive están modificando toda la tienda si se dan cuenta han sacado muchos paquetes de esos paquetes basura que tú por mucha plata obtenías menos que lo que te daban por poca plata y tú te quedas como vea acá ¿qué es lo que me conviene al final? porque este cuesta más que tiene de beneficio entonces creo que el juego lo están adaptando ¿verdad? lo están adaptando le están volviendo a algo que puedan en algún punto llegar a ser lo mismo no igual pero al nivel de contenido sí porque esa es la duda ¿lo harán igual a nivel de CP? o sea todo lo que está dentro o va a ser solamente a nivel de actividades dentro del juego mira ¿por qué yo te lo comento? y algo que mira lo voy a dejar como el punto 3 ¿vale? a pesar de que lo tengamos puesto el punto 3 un tema propuesto por la comunidad creo que esto es interesante porque te voy a traer un contenido que no es del mobile pero sí que es del online el online y el mobile en realidad funcionan prácticamente en la idea de la misma forma o sea tú tienes una clase que ocupa equipamiento único que no se lo puedes poner a otra clase a no ser que comparta la misma arma principal o secundaria ¿cierto? sí por lo menos en las armas en la armadura si se la puedes pasar en la joyería si se la puedes pasar y al final igual existe un tope en el caso del online es a pen en el caso de nosotros es a deca o sea existen diferencias de nomenclatura y de cantidad de guas para encantar pero al final existe un tope ¿ya? ¿dónde está el tema? en que existen muchas clases por lo tanto siempre Black Desert te va a incentivar o te va a llevar a que tú quieras jugar con la nueva clase con la clase en novedad ¿cierto? ya y para eso existen tickets de cambio de armas existen en online y obviamente existe en el mobile estamos todos de acuerdo el tema está en que llega un momento en que existen muchas clases por lo tanto ya a lo mejor de repente puedes ocupar el ticket para probar la clase pero es que después igual quieres jugar con otra clase y con otra clase y porque el juego te dice tenemos 32 clases tenemos 36 clases ven a probarlas todas si querís si tenís plata ¿qué es lo que hicieron en el online? ¿qué es lo que hicieron en el online? igual es gualeando nuevo concepto lo igual es gualeando lo igual es gualeando ¿qué es lo que hicieron? hicieron o agregaron una mecánica donde tú haces una copia de tu set completo y se lo puedes asignar a un alter pagando X cantidad de millones ¿vale? o sea en estricto rigor yo voy al herrero le digo oye duplícame mi arma solo se lo puedo duplicar a un solo a una sola clase alter pero alter pero no tengo que pagar el cambio de arma pero te quedas ahí por si tú quieres jugar con tu alter número 2 o con tu alter número 5 ¿crees tú que por ejemplo esa sea un modelo válido para Black Desert Mobile? ¿para el de acá? ¿sí? bueno tomando en cuenta de que sería por Silver sí porque te permitiría tener aunque sea una variedad una diversidad algo distinto para hacer porque por ejemplo si no te apetece que se yo para una guerra por ejemplo puedes tener dos personajes un personaje para guerras y un personaje para jugar pvp uno contra uno que sería lo idóneo sería lo idóneo exacto exacto a eso mismo quería llegar porque te da que viene a lo que sin querer volvemos al punto número uno ¿qué hacer con los salters? o sea si tú tienes un personaje de 20k de 19k de SP el más cercano a lo mejor la de tener 13k no sé 12k 13k tampoco la de subir a 16, 17 hay antes que ser muy millonario para dedicar la semana pero si tú clonai en vez de tener uno puedes tener dos y puedes con uno ser archimaga y con el otro chai no sé o con uno titán y con el otro gladiador y aburrirte es un talad del juego que como es tan gubón de tener titán pero lo que voy es que no sé son son de repente mecanismos que el online nosotros todos sabemos que es un juego que no es pay to es pay to fast y lo que tiene de pay to fast es recuperar el arma son los pergaminos de recuperación que en este caso se llaman fragmentos del recuerdo o memorias del artesano que te permiten recuperar la durabilidad de un arma que encantaste y que falló ese encantamiento ese sistema nosotros no lo tenemos acá en el mobile pero pero es lo único que tú le puedes decir oye el guan se gastó cien mil millones de pesos en comprarse perlas para comprar un arma no no existe esa guan entonces imagínate tú lo pudieras hacer así o sea ya a lo mejor para alguien que no es no es pay to win gastarse cuatro mil perlas negras en un cambio de clase porque solo porque tienes ir ahí cambiarle el nivel de las skills el nivel del personaje las armas es un poco mucho con esas cuatro mil perlas negras que es lo que sale en el coreano te compras no sé cuántos cuántos lazos sombríos en el coreano vale son a tres por uno son a tres por uno te compras mil mil y tantos mil doscientos mil dos mil doscientos por ahí entonces imagínate o sea no sé o sello o o o piedras de luz etcétera es creo que es importante una suma menor el que tú me digas ya sabes que lo vamos a dejar en vez de por plata real por perlas negras igual tú te pensáis cuatro mil perlas negras ahora en el coreano antes costaba tres mil el de el de armas y tres mil todo lo otro o sea al final gastáis seis mil perlas negras para hacer todo bueno lo bajaron al final dejaron un solo paquete ya no cuesta seis mil sino que cuatro mil recuerdo que una vez lo bajaron me trae el precio también sí claro un evento parece que fue para la salida de la nova no sé no recuerdo pero la verdad es que de repente soltar un poco el chancho no viene nada de mal es lo que todos buscamos al fin y al cabo con eso con eso oye con eso de clonar el equipo pienso que sería muy positivo porque te daría la facilidad ok quiero hacer uno contra uno o me voy para Battlefield of Sun me voy listo tengo mi personaje que es este quiero jugar con este o quiero ir a una guerra nos toca y necesitamos personajes que tengan un buen CC no me voy a sacar mi archivaga loco estaría bellísimo de verdad háganlo por favor escúchenos los espíritus del cielo o sea por último que te cueste dos billones ya igual dos billones no te cuesta mucho hacerlo eres jugador activo igual lo puedes sacar en un par de días o en una semana y media o dos semanas igual que te duele un poco y para que estemos con cosas o sea que valga la pena gastarse los billones porque actualmente Black Desert Mobile los billones están ahí de adorno el silver entonces no sé sería mira voy a dejar aquí en el para los que están viendo Twitch vamos a dejar acá en el blog de notas ahí está el blog de notas vamos a dejar anotados así como ideas para proponer a los gemes de la comunidad latina no me la vaya a adjudicar yo y ni ser el cabrón ya mira yo había propuesto una en la tarde use una propuesta para que nos dejen ver los stats o ítems por lo menos de los top 100 o sea como van equipados como van equipados ya si no no vamos a comentar eso por lo menos el día de hoy en el podcast porque eso ya lo hablamos en la pauta al aire así que ahí vean esa hueá de lo que nosotros dijimos pero por ejemplo salió de eso esa propuesta que nos dejen ver los stats o ítems por lo menos de los top 100 CP para ver como van equipados si le dan prioridad a alguna cuestión o no la segunda es la que acabamos de decir recién que no me acuerdo cuál es bueno mira me pillaste yendo a Kutum me pillaste yendo a Kutum oye los buenos buenos juleros para hacer mira oye vamos a hacer una propuesta no me acuerdo cuál era la propuesta y en menos de un minuto oye la memoria mala loco ya está yendo a Kutum no puta cuál fue la propuesta que habíamos dicho que guay estábamos hablando qué mentiras estábamos diciendo oye qué guay qué guay qué estábamos hablando la gente que está en el stream guay díganos qué guay estábamos hablando no te lo puedo creer pasando vergüenza en el primer capítulo del estéreo no escútala güey viste me demoré me pillaste en Kutum aquí ya bueno después voy a escuchar el podcast lo he subido y voy a y voy a anotar voy a actualizar lo que pusimos puta la güey que somos chavos nada pero me meto aquí en Twitch y lo retrocedo y listo ahí está ya 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 vale vale en vivo no se puede retroceder no puta no tranquilo lo voy a ver a Sandman Top 2 en global donde muestra todo su set y demás conocimiento ya 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 pero a lo que voy es entrevista fue entrevista no es algo que tú puedas acceder no es algo que tú puedas sacar y decir oye mira que buena idea oye ah mira le está dando prioridad a los cristales le dan le está dando prioridad a la cuestión porque claro yo di un ejemplo simple o sea yo puedo tener el mismo set actualmente o sea vengadores me dice pero pero Mr. Farias tú eres mi alter espérame espérame tú eres el alter de vengadores ya ok implementaron el sistema de duplicar vengadores me regala su set yo me lo equipo y voy a tener menos CP que vengadores ¿por qué? porque existen multi CP en el juego por lo tanto eso te da a ti una concepción de ya a lo mejor X weón le está dando prioridad más al camino de la gloria mira este weón tiene menos conocimiento pero tiene más CP y un weón que está mucho más abajo de la tabla ¿por qué? porque le está dando prioridad no sé al Black Spirit le está dando prioridad no sé al camino de la gloria o sea se puede sacar de repente un poco de no sé información en base a lo que tú desconoces ¿por qué no le vaya a estar hablando a los 100 tops? eso venga dime ¿qué te decía? no, no yo quisiera como que dentro de las cosas así que pudiéramos darle a la comunidad o sea dentro de la propuesta que podemos darle a la comunidad fuera como como que nos permitieran así como 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 los tienen el coreano que nos tienen todas las cosas mira que te falta tal cosita para poder crearte esto que te falta tal cosita para crearte aquello como lo que estaba antes que te compararan con los de tu CP y te dijeran ¿qué te hace falta? pero sin tener que comprarlo sino que te digan dónde ir a buscarlo que te pongan una guía te dicen mira tenemos acá este icono este icono con una X en la pantalla aquí te vamos a marcar las debilidades o tus fortalezas y te vamos a decir con la gente que está en tu mismo CP en que estás más bajito que ellos está ¿verdad? está ok aquí está aquí te lo dice pero que te diga dónde ir a hacerlo no que te ponga está bajo en esto ¿verdad? está bajo en el conocimiento ¿de qué? pues en el conocimiento general ¿dónde estás agüeado? ¿dónde pido la opción para ver el conocimiento general? no sé exacto entonces creo que si hacen eso mucha gente también puede como ubicar cuál es su target atrás de qué va detrás de qué para que vean no solamente ser bellos y hermosos también tenemos que dar ideas oye mira acá puse otra propuesta que es diferente a la que iba a proponer pero es algo que es interesante porque me conviene a mí vamos a ver algo de FK seguro no 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 mira el online el online tiene bueno tú sabes que ellos manejan un sistema de partner un poco más interesante que aquí en el mobile porque en el mobile de partida no hay partners ¿no? en el online tú tienes que tener guías con con X cantidad de gente o o no sé una red bueno la cuestión es que no sé por qué no han invertido aquí no sé no sé dentro de las opciones del del mobile te dan o sea perdón de la UI del juego hay una web que se llama en vivos y tú lo que haces es unir tu cuenta de Twitch a la cuenta de Black Desert entonces cada vez que tú haces un directo en el online cada vez que tú haces un directo tu canal aparece exacto en el online entonces tienes a mucha gente haciendo stream jugando bla 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 obviamente acá con Cuella yo lo máximo que he visto han sido 10 personas transmitiendo Black Desert Mobile como mucho entonces como mucho tampoco es que vaya a estar aquí y vaya a tener 80.000 canales pero ten por seguro que hay gente que ni siquiera sabe que están haciendo directo en Twitch de hecho hay tan poca gente viendo directo en Twitch de Black Desert Mobile que ni siquiera pescan en Black Desert Mobile en la web o sea yo creo que llegaría más gente que viene desde la aplicación y diría ah mira hay gente haciendo stream a quien los mismos la misma comunidad estos mismos weones nosotros yo y toda la gente se autopromocione porque ¿a dónde te hay autopromocionar? al Facebook donde está bloqueado y no podía hacer comentarios al Facebook de de el grupo off topic off topic no oficial al Discord donde weón nadie vizca en directo de ¿cachai? porque les vale verga pues weón no no pasa nada entonces no sé algo interesante un anuncio chicos esperen esperennos pronto en Facebook pronto así que tranquilos no os desesperéis a todos esos grupos que están por ahí nos vamos a integrar y les vamos a espamear nuestra estamina y vamos para allá y queremos verlos a todos por allá conectados con nosotros porque ojo ojo yo me auto exilié de Facebook hace mucho tiempo atrás hace mucho tiempo atrás porque la toxicidad era innecesaria es más imagínate yo era el administrador hacia el peo ni siquiera porque yo ya era conocido en Black Sermobile ha sido aleatorio del grupo de Facebook de España Black Sermobile hispano pregúntame cuántas veces yo spameé mis directos en ese Facebook nunca nunca no porque me crea el buen bacán sino que no 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 nomás ¿cachai? prefiría que los demás se spamearan sus canales etc pero hueón onda spameé una vez en el grupo latino de esta hueá y era así como ah me te fallas y la hueá tu clan vale pico ah mátate y la hueá hueón así que hondas la gente hueón así no demasiado intentando hacer como ah loco no me vas a creer estoy de buenas hoy en Cazarca me saqué un cristalcito rojo el que me faltaba para otras potas yay no buena buena duda buena duda entonces yo por lo menos dije es que vayan a la concha y todo me importa aquí diez pingas hueón todo y me salí de todos los grupos de facebook de toda la web pero nosotros vamos a volver si pero siento que de nosotros depende que haya comunidad hueón o sea yo veo el discord de black desert mobile y veo a los mismos latinos hablando en inglés si loco porque yo por eso le digo porque cuando los latinos aquí el server habla en inglés que no que invisibilidad hueón que invisibilidad o sea yo entiendo por ejemplo que en un grupo no oficial en inglés que diga black desert mobile en inglés y global le digan a un chino oye habla en inglés porque aquí la mayoría habla en inglés y es como el idioma que todos hablan a mi me enoja hueón porque a dónde viste si el inglés el español es el idioma más hablado que venía pasarte caca ya pero no importa la hueá es que me da rabia porque digo por eso por eso si yo digo pero por qué hueón por eso no nos pescan por eso no hay voz por eso no nos reconocen claro no nos reconocen yo lo he dicho en muchas ocasiones a mi me importa tres pingas ser el portavoz oficial de esta hueá cachai no porque mi canal tenga no sé hueón entre comillas hartos seguidores que no son nada o sea cuatro lucas ya son hartos pero no es nada voy a creerlo y el queque o aquí yo voy a llevar la bandera y la hueá me importa diez toneladas de pingas pero tenéis que tener una comunidad semi unida o sea tenéis que hacer ruido cachai tenéis que decirle a los hueones oye me incomoda el horario culiado que tienen o tú crees que por los latinos hicieron el cambio de horario del Black Sun no por los americanos no lo hicieron por los mismos hueones que en el este está la raja pero en el oeste el mismo horario de nosotros y esos hueones fueron los que presionaron entonces eso es lo que me da lata a mí me da lo mismo si me tienen mal o no si al final esa hueá es parte de la vida normal de los streamers pero que tenga una comunidad poco unida ya las comunidades latinas son tóxicas no solamente el típico ejemplo de LOL y de Free Fire y toda la hueá de por sí son tóxicas pero pero no no te irís para atrás la hueá los mismos españoles tienen comunidades más bacanes que las mismas latinas y ellos son menos y ellos son menos y menos los van a pescar en un servidor europeo donde los rusos y los alemanes igual comandan la hueá entonces nada me parece que de repente bueno si este podcast es más o menos escuchado que hueón lo escuchan menos ni mi vieja escucha esta hueá puta intenten mira si da lo mismo da lo mismo que escuchen el podcast o que yo tenga 100.000 viewers o lo que sea pero pero si ven a otro streamer puta por último pasen a saludar cachai díganle hola como están quédense compartan compartan las guías que suben o sea generar un poco de comunidad en este juego este juego genera mucha plata culiao de verdad genera mucha mucha money por eso te había dicho pero es una una imbecilidad que no existe en la comunidad la comunidad latina en el no sé mira por eso te había dicho lo de facebook por eso te había dicho vamos a facebook porque porque en facebook están los grupos y los grupos veo que hay muchísima gente activa de verdad muchísima gente muchísima gente entran mil dos mil tres mil personas tú en los grupos muchísima gente latinos grupos no oficiales muchos grupos bajitos entonces si nosotros acaparamos y logramos aunque sea captar un 10% de la gente que anda por ahí y tratamos de unirlas de que compartan de que hablen de tener que se dio análisis del parche en español que no lo entienden en inglés que no saben lo que están diciendo que dicen solamente sí sí ah mira pusieron esto pero no sé lo que va entonces si nosotros podemos hacerlo en facebook porque no mucha gente conoce o sea la facilidad de facebook es que puedes tener un tacto con la persona o sea puedes entrar en contacto mucho más fácil te da también la opción de transmitir igual de tener tu página de transmitir de tu página de pasarlo por los grupos de invitar a las personas de mencionarlos para que entren de llamar a tus amigos está todo claro entonces creo que debemos darle ese empuje por allá y lo vamos a hacer así que chicos espérenos pronto por allá que vamos a unir a esta comunidad a las buenas o a las buenas oye yo creo que con esta reflexión vamos a terminar el podcast del día de hoy sí loco un poquito más buena ¿cómo estáis? oye yo creo que ¿y vos Francisco? bueno estoy imitando a don Francisco Mario Cresbrock hoy estamos terminando el podcast yo creo que me voy a quedar no, no creo que el día no va a jugar GTA voy a pasar voy a pasar el día de hoy GTA nada un abrazo a la gente que nos siguió en YouTube un abrazo a la gente que está en estéreo que son dos un abrazo mamá mamá y abuel no sé gracias mi tía la tía tuya la que te la tía sí la que te ahí gracias gracias por seguir no, y los chicos que están en Twitch yo sé que yo sé que en Twitch tenemos poca acogida quizás la próxima semana weón haga el directo directamente en YouTube y chao con toda la wea si loco a mí me gusta más YouTube me gusta más YouTube ahí nos vamos a ver nos vamos a ver no esperes que la próxima semana sea el podcast directamente en YouTube y nada muchas gracias a todos los que participaron bueno tuvimos más mensajes de gente que no era del no era del del podcast a la misma gente de ustedes pero no el chat estuvo bien activo así que así que gracias a todo lo que se pasaron por acá al podcast de Mr. Frarias va a estar subido el día de mañana el podcast a mi canal Mr. Frarias TV V en YouTube junto a la compañía de mi gran amigo Vengadores así que yay despídase no más venga ya saben chicos el próximo podcast a la misma hora en el mismo lugar por la misma vía espero que contemos con su presencia y hasta la próxima un abrazo gente nos vemos bye bye bye